Dar es dar y no fijarme en él y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, yo le digo Y yo qué sé, yo te digo Que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta Como antes las pulsiones de amor Yo te digo que dar es dar Yo te digo que dar es amar Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibo de vos es también libertad Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos Esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar es dar Gracias, gracias Córdoba, una vez más Feliz cumpleaños, dar es dar Lo que tengo, todo me da No cuento y vuelvo, siempre es de más Estar de menos o estar de más Cielo o infierno lo mismo da Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Y puede ser que suene algo desafinado Es que a veces, nena, en estos tiempos Nos desafina el corazón Dar es dar Dar es amar Dar es amistad Dar es amistad Dar es amistad Feliz cumpleaños, otra vez Adelino, una maravillosa universidad de la ciudad de Córdoba Buenas noches Todos estos muchachos y muchachas que me rodean En la Orquesta Juvenil San Martín Con todo el orgullo de la nación Chau Que hagamos un país mejor para todos Chau